Pero fíjate qué es lo que ha pasado. Sui generis en Perú, y eso se tiene que cambiar, en diciembre, fin de diciembre hacen el cambio, digamos, de los alcaldes, de las autoridades que tienen que dirigir este tema. Entonces, las autoridades no están preparadas. Y por otro lado, fíjate lo que pasa, que cuando ingresa la autoridad, cambia a todo el equipo de defensa civil, a todo el equipo. Buenos días, muchas gracias. A usted, don Jorge, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que se debe de pronto de hacer en estas situaciones, don Jorge, cuando sabemos que casi todos los años en esta época de lluvias vamos a tener inundaciones, vamos a tener huaicos, y lo que queda detrás de todo esto es que tenemos esta capacidad y este recurso hídrico, que ahora tiene a la gente inundada. Pero justamente este recurso hídrico es el que falta en otras épocas del año. Entonces, tenemos épocas de estío, no tenemos suficiente agua potable, tanto que tenemos que racionalizar el agua y dar agua potable por dos horas. Todas las personas han tenido que hacer un común denominador, tener un tanque de agua elevado, una cisterna, para poder de pronto tener agua durante todo el día. Pero de lo que sí tenemos es recurso hídrico. ¿Cómo podemos aprovechar el impacto de estos fenómenos naturales que se hacen en otros países, que no causan tanto daño, porque van a seguir sucediendo, y cómo podemos de pronto aprovechar estos recursos, don Jorge? ¿Es posible hacerlo? Bueno, claro que todo es posible. Fíjense, el tema que nos está pasando como país es que no trabajamos en prevención. Ahorita estamos en un momento de emergencia. Y en emergencia no se puede hacer nada de trabajos que puedan, digamos, reforzar los caos, etcétera. Establecer los drenajes. Por ejemplo, ahora vemos que los sistemas de desagüe han colapsado. Pero fíjate qué es lo que ha pasado. Sui generis en Perú, y eso se tiene que cambiar, en diciembre, fin de diciembre, hacen el cambio, digamos, de los alcaldes, de las autoridades que tienen que dirigir este tema. Entonces, las autoridades no están preparadas. Y por otro lado, fíjense lo que pasa, que cuando ingresa la autoridad, cambia a todo el equipo de defensa civil, a todo el equipo. En todos los niveles, directivos, nivel medio y nivel bajo. Entonces, ¿cómo podemos afrontar? Empezamos desde cero. Los trabajos que se tienen que hacer. Así es. Sin conocimiento. O sea, fíjense, yo cuántos años tengo, trabajé 20 años en defensa civil, pero tengo que estar ahí donde está, digamos, donde la papa quema. Tengo que hacer estudios, tengo que estar ahí, tengo que dirigir. Y si no hago eso en gabinete, no se puede hacer nada. Entonces, fíjense, todo lo... Ese caso tiene que cambiarse. Las autoridades tienen que cambiarse, bueno, por decir, en mayo, junio, para que puedan trabajar en ello. Por otro lado, fíjense, como tú decías en el tema del dinero, por cada sol que nosotros no invertimos, perdemos 10. Ahora hemos visto cómo carreteras de 40 millones, 50 millones, 100 millones de soles se han venido al agua. Y no tienen seguro, seguramente. Ni siquiera tienen seguro. O sea, como país vamos a perder una cantidad de 10 millones como si nada. Exacto. Lo que pasa es que todas las obras tienen que tener una garantía. Una garantía de 5, 10, 15 años, dependiendo, digamos, del lugar, de la magnitud. Si no tienen esa garantía, entonces la empresa agarra, hace la obra con ingeniería básica y se lleva la plata. Ahora, por otro lado, fíjense, en el tema, por ejemplo, de lluvias extremas, que ha pasado, digamos, con el 2017, Tinajones, Poechos, los grandes reservorios, almacenaron agua. Pero eso es cuando yo tengo, digamos, mi quebrada o mi cuenca controlada a través, digamos, de represas, etcétera, para poderlas utilizar, digamos, aguas abajo en regadío. Pero cuando yo no tengo un control de los sistemas de drenaje, de los sistemas de control, de las quebradas, digamos, de la defensa, esa agua, en lugar de ayudarnos, nos va a afectar grandemente. Hemos visto que gente se ha electrocutado y se va a seguir electrocutando. Se ha electrocutado por postes, se ha electrocutado dentro de su casa, etcétera. Y existe ese riesgo actualmente, digamos, lo que se está viviendo, ¿no? Y es lo que hemos visto. Además que sabemos que en esta época de febrero que empiezan las lluvias constantes, marzo, ya vemos las consecuencias, los huaicos de siempre, y todos los años pasa lo mismo, ya nos hemos acostumbrado a perder las cosas. Pero la gestión de riesgos justamente es no de que vayas a evitar un riesgo o un desastre natural, porque no lo podemos evitar, pero al menos sí podemos contabilizar qué estamos dispuestos a perder y qué no. Esto justamente hace la gestión de riesgos. Entonces, si yo sé que me va a venir un huaico de esta naturaleza, ¿qué es lo que voy a perder y qué es lo que voy a salvar? Porque lo tengo que prever. Todo este trabajo tiene que ser previo. Así es. Tengo que hacer trabajo de mitigación. Y todos sabemos. Entonces, tiene que haber un sistema, fíjate, de control estricto. ¿Qué ha pasado anteriormente? Yo limpio, bueno, en diciembre, en diciembre, fíjate, en noviembre, salgo a limpiar quebradas o cauces de río. ¿Y qué pasó en un momento dado? Solamente han cobrado, pero nunca han pasado la maquinaria. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre, don Jorge. Eso pasa en el río Piura. Y que no vengan a decirnos ahora que han hecho la descolmatación. Yo he estado en Piura y he visto todo amontonado en el mismo río que ya sabemos que iba a venir con todo. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo pasa en las carreteras. Don Jorge, toda la vida, Provías tiene presupuestos para el mantenimiento de las carreteras. Las carreteras rurales, las vecinales, las carreteras que están en las zonas altoandinas, que supuestamente las van a arreglar. No hacen nada, pero la empresa ya cobró. Y la carretera sigue hecha un desastre. Prueba de ello, por ejemplo, una carretera que yo conozco y que uso siempre es la que sale de Concepción hasta Comas. Porque mi mamá vive en un poblado que está lejano de Huancayo, dos horas más o menos. Pero saliendo de Concepción hasta donde vive mi mamita en La Libertad, cerca de 30 minutos. La carretera es rural, don Jorge. Había un presupuesto grande, su cartel, mejoramiento, mantenimiento de la carretera. Pusieron arena en un bache al inicio donde está casi la zona urbana y todo lo demás igualito. Y luego, culminación, cancelaron, todos se fueron y nunca nadie arregló la carretera. Y eso mismo pasa en lo que usted dice. Hay empresas que cobran con la venia de funcionarios corruptos, y esto hay que decirlo como lo que es, cobran por descolmatar y no hacen nada y se fueron y estas son las consecuencias. Efectivamente. Ahí vemos, por ejemplo, miles de kilómetros, miles de kilómetros, digamos, afectados. ¿Qué pasó, digamos, en el tema de la reconstrucción con cambios? Ya se ha dicho que los trabajos son muy lentos. Ya tú, por ejemplo, manifestaste, digamos, que los porcentajes de ejecución son bajísimos. Entonces, pisco, piura, que fueron afectados, ya sea por un sismo, lluvias intensas, todavía no se han reconstruido. No solamente se hablemos de piedra, sino todo el norte, digamos, Zancash, digamos, y Lima, que no está lejano, estamos cerca. Por ejemplo, tenemos Chocica, la cuenca, digamos, Santa Eulalia, etcétera, que también son propensos a huaico, ¿no? Por supuesto que sí, y sabemos, el huaicoloro siempre hace la suya, lo sabemos siempre, y como autoridad, yo tengo que sentarme a hablar con las personas, los ríos siempre van a venir por sus quebradas, eso pasó en Secocha, en Secocha la gente sabía que se estaba poniendo en la quebrada, entonces yo como gobernante tengo que ir y hablar, y eso es lo que le recomendaron a la señora Boluarte, cuando tenía el problema de la primera toma de Lima, que venía ya anunciado para el 4 de enero, le dijeron, señora presidenta, lo que usted tiene que hacer, porque quiere aferrarse al poder, quiere quedarse al poder, no le interesa que mueran 10, 20, 30, lo que usted tiene que hacer es demostrarle trabajo a la población, para que la población sepa lo que está haciendo, y le mostraron el plan de gestión de riesgos, porque ella debió de inaugurar este consejo, que lo ha hecho hoy día, en el mes de enero, diciéndole, esto es lo que se tiene que hacer, la señora no hizo caso, la señora lo que hizo, fue de pronto decir, vamos a trabajar con la población, vamos a sentarnos, pero nunca se sentó, entonces vemos un político más de discurso, pero que no hace nada de acción, y acá están las consecuencias, a sus 70 muertos, por un mal manejo de ilegitimidad en su cargo, tiene que echarse 7 muertos más, porque la señora no gestionó, ni siquiera convocó al Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, que debió de haberlo hecho, el 5 máximo de enero de este año, han pasado dos meses, y ahora estamos con las consecuencias, señor Capuñay, ¿qué es lo que debe hacer el país? ¿cuál es la fórmula, para que nosotros podamos aprovechar todo este recurso hídrico? ¿existe la fórmula, o de pronto somos unos neófitos, no sabemos qué debemos hacer, siempre nos van a agarrar con los pantalones abajo, toda la vida va a pasar esto, y tenemos que acostumbrarnos simplemente, a ver a nuestra gente sufriendo en la época de marzo, inundándose con huaicos y con muertes? Mire, efectivamente, yo desde las aulas de la Universidad, digamos, estatal, que trabaja en San Marco, y también de la UCB, entonces, ya yo ya estoy organizando, ¿no?, a mis alumnos, por ejemplo, en brigadas, brigadas que puedan evaluar, digamos, cuencas, que vayan a trabajar, el mejor laboratorio que tiene el Perú, fíjate, desde el punto de vista de ingeniería civil, y ingeniería civil, son, donde está nuestra quebrada, o que vayan ahí, que salgan, que se mojen, que vean, luego de pasar, que pasen las lluvias, y van a hacer trabajos de evaluación, ahora, hay fondos, efectivamente, tenemos que ir a tocar la, la puerta de la municipalidad provincial, y distritales, para tener esos fondos, y hacer los estudios, y esos estudios, ponerlos a disposición, ya de los gobiernos locales, y pero que por favor, el gobernante local, atienda, atienda, digamos, eso, porque si no llega, lo archiva, y eso no sirve para nada, entonces, ¿qué pasa? A veces, hay, digamos, hay mucho, como te dirás, de jadez, hay, digamos, tema así, que bueno, eso no pasa, ya déjalo ahí, ¿no? Entonces, yo te digo eso, porque yo, comencé mi actividad como profesional, como voluntario, y hice unas actividades, una evaluación, digamos, de la, en la cuenca Santa Eulalia, luego fui jefe de la, Defensa Civil, de Córdoba, Lima, me fui a Japón, y luego fui becado a Inglaterra, pero fíjate cómo comencé de voluntario, y eso tienen que hacer los estudiantes, tienen que ir, ahora que hemos pasado un tema de pandemia, donde prácticamente el conocimiento de ingeniería ha disminuido, es una oportunidad, una buena oportunidad, para trabajar con los gobiernos locales, y eso es lo que yo estoy haciendo, yo estoy organizando ya brigadas, para trabajar en Lima, para trabajar, digamos, en Trujillo, para trabajar en Piura, y eso tiene que ser, también, a nivel nacional, por ejemplo, debemos a las universidades, decir, yo tengo mi sede acá, 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 bueno, entreguemos todas esas sedes, para que trabajen. Por supuesto, y además que tienes un montón de jóvenes, que tienen tantas ganas de aprender, de entrar a la cancha, como usted lo dice, es simplemente organizar, estructurar, gestionar, canalizar, sistematizar, y estructurar, un tema de ayuda, donde todos tengan, tengan que ver, porque realmente, ese es el propósito del Estado, que haya una, una sinergia, entre gobiernos locales, gobiernos regionales, y el gobierno nacional, pero ahí también, deberían entrar a trabajar, todos los ciudadanos, incluyendo los estudiantes, usted como catedrático, de la San Marcos, catedrático, de la UCB, lo sabe, está en constante contacto, con los jóvenes, y con toda la energía, que tienen ellos, para poder aprender, y colaborar en el país, le agradezco muchísimo, don Jorge Capuñay, le agradezco mucho, por toda la información, muchas gracias.